Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy volvemos con Crusader Kings 3, mi juego de estrategia militar y medieval favorito de todos los tiempos. Con una partida donde empezamos siendo un humilde conde de Soria, alias el soriano, me rasco la mano, y que pronto se convirtió en Duque de Navarra. Y ahora se divide la península entre él y el rey de Castilla y pronto jura vengar. No vengar a nadie, quiere matar al rey de Castilla y punto, ya está. A ver, venganza como tal no es, pero teniendo en cuenta que el mundo me pertenece y lo tienen otros, pues sí es venganza porque están teniendo cosas que me pertenecen a mí. Vale, sabéis que odio mucho muy fuerte al maldito rey de Castilla porque él es el rey, no yo. Yo simplemente soy un duque y yo quiero ser el rey. Así es que nuestro camino hacia el poder absoluto en la península ibérica se aproxima al momento cálido donde en algún momento nos rebelaremos contra nuestro rey y le haremos la guerra y nos convertiremos en un reino independiente. Pero hasta entonces tenemos que jugar nuestro papel calladitos, fingir que nos cae bien e ir consiguiendo más y más territorios. Pero antes recordaros que si os mola mucho el juego lo podéis comprar en la página de Instant Gaming. Ahí tenéis, bueno, pues un link desde el que entras. Te puedes pillar este juego al que te dé la gana o simplemente entras echa un vistazo porque probablemente encuentres cositas muy interesantes a precios de locos. Gente, como os decía, ya tenemos un trozaco enorme de Castilla, lo que pasa que las fuerzas no están equilibradas. O sea, somos 3059 por ahora porque realmente ahora mismo tenemos un montonazo de vasallos. Mira, los podemos mirar aquí que tienen, pues están jodidillos, ¿vale? Vasallo poderoso, no sé qué. Mira la fea. Bueno, tenemos vasallos que les caemos bien pero que sus condados están en la mierda porque acaban de ser conquistados. Más luego yo tengo también condados que no, ves, hay gente que no me está dando nada, ni treopa, ni dineros, ni nada. Por ejemplo, ah, bueno, este es un varón, vale, vale. Varón, 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 varón. El Conde Guillermo de Nájera, por ejemplo. Este está, bueno, pero este sí que está bien. Nájera no, este está dando 8104, es muy poquito, pero es lo que hay, gente. O sea, ahora mismo no podemos, a ver, déjame ver. Bueno, tenemos esto. Podemos con este modificar pacto de vasallaje y así vemos cómo están en, están en normal. Si yo no quiero que sea alto, pues me va a decir que tralarilo, ¿no? Tampoco es mucho más, o sea, más un 6,1%, es poco. Pero bueno, es lo que hay, es que ahora mismo no podemos hacer mucho más. Vamos a hacer mucho más. Si es cierto, un momentito, dominio, tengo yo algo a 0,17 con la vez a la goza, lo mismo con alto de Aragón, que esto pues me empezarán a dar más pasta y más soldados cuando llegue el momento. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, podemos declarar guerras en plan de vasallos, de vasallajes, o podemos de conquistarlas. Vamos a coger a nuestro queridísimo obispo y le vamos a poner en, pues, Cantabria. Ah, en Cantabria ya tengo derecho sobre Cantabria. Pues muy bien, a ver, León. León también es muy buena. Pómmelo aquí, me vas a sacar. Entonces yo tengo derecho sobre Cantabria, o sea, sobre Amaya, porque tu rival y mariscal del Riggiem, yo puedo declarar la guerra y mis derechos es... ¿Qué son mis derechos? Esto. Ah, pues sí, se la puedo declarar tranquilísimamente. Y además esta tipa, esta tipa es que no tiene... Bueno, espérate. Que tiene un chorro de aliado, o sea, no te pienses tú que va a ser una guerra tan, 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 tan rápida. No sé, desde Najera yo creo que tardo menos, porque aquí hay que cruzar montañas y bosques y tal. ¿Dónde tengo yo mi banderita ahora mismo aquí? La selecciono. Clic derecha a Najera. Va a ser una guerra un poco compleja, ¿eh? Va a ser una guerrita un poco compleja, pero ya me lo quedaría Amaya. Y me cargaría otro educado, me quedaría con el educado, no lo sé. Es que voy a tener que... A ver, decís, si a tus hijas les das territorios y tal, no es tan mala idea. No te digo que no. El problema es que yo ahora mismo... A ver, pues me habéis dicho en los comentarios, no, pues dáselos, no sé qué, no es tan mala idea. El problema es tener hijos varones. Tener hijas así y que sean mis vasallas está guay, ¿vale? Porque por herencia se lo lleva todo el hijo varón. El problema es si tengo dos hijos varones que se reparten a partes iguales las pertenencias. Y el problema es que tengo dos ducados, es decir, que la mitad de mi territorio se lo iba a quedar uno y la otra mitad otro. Quiere decir que iba a perder la mitad de territorios y luego si los quiero recuperar tendría una guerra que hacer. Entonces, antes, si yo tengo otro hijo varón, lo que tengo que hacer es destruir uno de los dos ducados, que me va a valer además un montonazo de prestigio. Yo, por ejemplo, si quiero hacer el de Navarra... Pero el de Navarra a lo mejor no puedo. No, pues la capital ya la moví, sí que puedo, ¿no? Ducado... Destruir título me pide... No se puede destruir tu título principal. Bueno, vale. Déjame solo por mirar lo que me pide. El de Barcelona... Me tengo que cambiar el ducado al de Barcelona porque ya es el mío. De eso lo vamos a hacer ahora en breve. Destruir título... Me dice... Vasallos de libro educado de Barcelona perderán 25 de opinión sobre ti durante 10 años. Una puta ilegitimidad menos 25. Y luego coste 400 de prestigio. O sea, es caro de cojones. Pero así me garantizo que aunque mi hijo no primogénito se lleve condado, seguirán esos condados siendo vasallos de mi heredero jugable. Entonces, pues bueno, pues mi hermano, cuando en el futuro, cuando yo herede mi hijo, mi hermano tendría bastantes territorios dentro de él. ¿Vale? Que es que son cosas diferentes. Ahora, ¿que a las niñas se lo puedo dar? Pues sí. Llega un momento y que si las casas matrilinear y tal se te quedan dentro, no es tan mala idea, ¿sabes? Le buscas un buen personaje y tal. Lo que pasa que te ayuda a que crezca la dinastía, pero luego también los hijos de ella, que serán primos, ¿no? Del... Sí, ¿no? Primos del rey. Tendrán derechos sobre tal. Y son posibilidades, son posibilidades que luego alguien te declare la guerra porque tiene derechos sobre el trono, sobre el no sé qué, ¿sabes? Esa es la movida. Pero bueno, sí, se puede jugar así. Podemos jugar esa partida un poco así, a intentar ser más... más buenos con mi gente. Se pueden crear títulos, lo sé, porque son ducados que no quiero crear, pero si fuera rey, guay, pero... O sea, el teatro tiene poca dualidad. Control de condados bajos, vale. Podrías declarar guerras, vale. Le pide mal a la nueve de caballero, necesita un sucesor digno, venga. Eh... Es que ya este es viejo de cojones, 51 años. A ver, tú, calar de... ¿cómo se hacía esto? Aquí, sucesor. No tengo a nadie. No tiene 120, hostia puta, pues nada, no, no, no. No tengo 120 ni los quiero. Vale, vamos, vamos a conquistar... A conquistar... Mamá ya... Es que esta tía tiene... Además es mi rival. Mantiene, mantiene, mantiene... Este... Vale. Este está donde Cristo perdió el mechero. El conde Gutiérrez, el bobo de Monterrey. Este sí que está aquí al lado. ¿Y estos quiénes son? Aliado con conde Fruela de Pravia. Se la voy a declarar la guerra. Va a ser un poco costosa, pero para empezar así bien... Vale, pues a ver tú, señora. Hola, te voy a declarar la guerra. ¿Por qué? Por mis derechos. Declararemos te la guerra. Pum, 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 pum. Reclutar todos aquí, que yo ya solo tengo 3037. Ya es más de lo que ya tiene. Pero aún así, llamamos aliados. Voy a llamar a la actualidad del duque. Corradín, ¿no? Que está maltratando a mi hermana, pero oye, tiene un ejército muy grande, ¿vale? De buen rollo, de buen rollo. Venga, va. El estrés te afecta en menor medida, claro que sí. Vale, por supuesto que viene... Venga, vamos, vamos, vamos. El resto, el resto, el resto, el resto, el resto. Estamos. Tira, para allá. Vámonos. Se vienen los demás, pero no importa, porque llegamos nosotros antes. Ya cuando venga mi aliado, pues, les reventamos, a ver. Iniciando rumores. Bajo la velocidad. Mientras bajo las escaleras y atravieso el patio dando un paseo, llego a uno de los pasillos donde, desde donde los sirvientes suelen vigilar a los niños. Pero no es un sirviente lo que encuentro. La voz de Bernaldu me llega alta y clara y me oculto entre los pilares de piedra. Y en realidad, ¿qué ha hecho el duque jo puta peligroso? ¿Estuvo alguno de nosotros allí para ver esa supuesta leyenda que ahora él nos hace contar con tanto orgullo? Oye, 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 oye. Vos, sí, vos. ¿Ganas leyenda durante cinco años? Se retira el apoyo. ¿Qué dices? No, no, no. 25% hay que usar esta. No, no, no. Esta, esta, que me vas a ir bien. Vale. Y ahora sí, mete la velocidad. Pum. Vale, reventado. El 51% ya ha ganado. No, está la otra. Derecho a un ahorro sobre el condado de Amaya. ¿3% nada más? Ja. Ni siquiera se acercan, ¿eh? Nada, si es que es con conquistar esto y son míos. Han vuelto. A ver, ¿qué dice? Saludos, mi señor, jo puta peligroso, mi hermano, acompañante y confidente. Te unirás a mí para programar que nuestra amistad es la más verdadera y brillante del mundo, con todas las obligaciones de lealtad que eso conlleva. Se convierte en mejor amigo de Bermón. Consigue el anzuelo fuerte sobre el alcalde de Bermón. Sobre mío, no lo sé yo, ¿eh? Es un alcalde. Tú vas a ir amigo. Venga, sí, le voy a decir que sí. A ver qué pasa, nos conseguimos... Eh, ¿me acaban de reventar? Me acaban de reventar, hombre. Menos mal que vienen aquí mis compis. Me acaban de reventar fuerte, ¿eh? Vale, nos estamos yendo lejos. Feria en Najera. Alcalde de Bermón se convirtió en tu mejor amigo, bla, bla, bla. En el condado de Najera... Ya lo habéis dado cuenta ahí, tiene un punto más. Tenía un punto más de poder de ejército, ¿eh? Se ha contado mucho. O sea, cuenta mucho, ¿eh? En el condado de Najera se encuentra un campo que sería perfecto para una gran feria anual. Dos nobles locales, como el conde Guillermo y el alcalde Eticho, me solicitan el privilegio de celebrar la feria en mi nombre. Vamos a ver. El privilegio al alcalde Maylais. Un poquito igual. Ganar piedad. Sí, dar al primero. Hay un agujero profundo y sin fondo en mi corazón. Oh, no, se ha muerto mi colega. Mi hermano fue un compañero y confidente constante y que lo hayan arrancado de mi vida es como una herida mortal de la que nunca me recuperaré. En la mano tengo una nota que me pasó, la última nota que me pasará. Caigo en la cuenta amargamente. Qué pena, ¿eh? Trato de leerla, pero lo único que consigo es alejar... alejarla de mi cara para que las lágrimas no borren las preciosas palabras que contiene. Aunque hay una multitud de dolientes a mi alrededor, jamás me he sentido tan solo. Nope. Oh, que me sube el estrés. Don el corazón en curso. Me haces el estrés más 20%. Uf. No, 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 no. No, 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 no. 10% de hacerme melancólico. Melancólico te bajaba la diplomacia, ¿eh? Entría administrativo. Te bajaba muchas cosas. Nada, nada. Come estrés y punto. Joder, puta peligroso. Shit. No, tú te vas a llamar... Tuercebotas. Vale, y ya está. Te llamas Tuercebotas y esto es un problema, ¿eh? Tenemos que destruir un ducado o hacernos reír antes que va a ser muy, muy, muy difícil. Mi amiga la asquerosa, Condesa María, se acerca a mí. A ver, que la chica igual es muy baja, vale, pero es que mira la cara. Se acerca a mí con cólera en los ojos y arrastrando a un perro por el cuello. Al acercarse más veo que es el perro mi jorputilla. Es mi jorputilla, no puede ser. Encontré esta bestia entre mis cosas, dice la bestia con cara de asquerosa. Lo que no estaba mordido estaba cubierto de excrementos. Os compensaré, ni un duro te doy. Y solo es un perro que pierda opinión sobre mí. Solíamos ser amigos, pero ahora ya me caes mal. Vale, está mi compi luchando contra este. A ver, en número le pasan, pero es que tiene un ejército muy poderoso. Les han ganado bien. Al que ha dicho, me presenta bien de todos los mundos de las rincones más alejadas de la ruta de la seda. Cultivos locales, maravillas tecnológicas de oriente. Mi señor, ¿qué mercancías proporcionamos para la nueva feria? Barato, ¿eh? Es más probable que la gente aprecie esto si la región... Ese está ahí por esperar. Es más probable que la gente aprecie esto si la región está convulsa. Y es más probable que la gente aprecie esto si el nivel de desarrollo de la región es bajo. La primera opción. Tiene toda la pinta de ser la buena. Hemos seleccionado a mi ejército. Vente para acá, que ya han ganado los míos, por poco. Sí, han ganado y ahí se quedan. Hasta que Forzo West destruyamos. Estamos al 15%. El asta de Corzo se ha destruido. Nos hemos quedado sin una reliquia. Se gastan. Hostia, tenemos una facción peligrosa que serán vasallos. O sea, no creo que sean vasallos, serán... Toto de estos, tío, campesinos. Se da fin a atraer al mercado de la gente rica de Najera. Seguiremos cerca de los campesinos. Ha sido una semana de celebración de comercio. Y un don de estilo de vida administrativa. Guay. Y con nada de Najera gana. Feria anual durante 10 años. Puesto de posesión. Bueno, vale. No un don de estilo de vida. Voy, eh. Vamos. Vamos a ver. Valiciosos. Sí, sí. Ya somos avaliciosos. Puesto de construcción de edificios. Medidas defensivas. Ya puedes conjurar reivindicarte uno contra tus señores. Pero luego... Aprender el idioma. Grandes levas. Contribución de levada de vasallo. 20%. Vamos a tirar por ahí. 20% extra de los vasallos. El levas está muy bien. Para acá... Déjame ver la facción. Vale, una facción. A ver, el concepto 12% no creo. Facción de la libertad. ¿Cuatro miembros? ¿En serio? ¿Y este tonto la polla? Poder militar, lo mismo. El conde Mubarak unido de Tudela. Este es un hijo de puta. Pone Mubarak... Pretendiente al título. Dice... Sinaliza como vasallo de clan poderoso. ¿Cómo? No entiendo muy bien esa. Pretendiente al título. Vale, vale. Hombre, con el tiempo mostró decepción. Profección. Te puedo pagar, que no te voy a pagar, pero... Sigamos por aquí. Ecos del futuro. Mientras sostengo a mi bebé recién nacido en brazos, no puedo evitar ver mi propio rostro reflejado en el suyo. Todo el mundo dice que se parece a mí. Y tiene razón. Quizás este sea el tipo de inmortalidad que he estado buscando. Alguien que prosiga mi legado y continúe mi historia cuando yo ya no esté. La historia jamás terminará. Se cambia el capítulo de la gran hazaña de González. Ganas 17 estrés porque eres ambicioso. Joder, macho. Un mal niño ahí. Vale, un momentito. Un momentito administrativo. ¿Cómo la tenemos? Una maldición deshecha. Ha muerto. Ha muerto la bruja. Y la gran no la hemos ganado. Pero bueno, ha muerto. Esto me va a subir el... Ah, me baja las tres. Ha muerto la elvira. Espera un momentito. Este niño. Querría a alguien que fuera bueno en intriga. La Zagra. Hombre, la Infanta tiene un dolor, pero este es mejor, ¿vale? Y es médico de la corte. Mira, vamos a cogerte a ti. Vale. No, no se va a convertir en cultura. Va a ser la misma. Y además... Le vamos a decir que te conviertas, perdón. Que te conviertas. Muy joven, ¿no? Aquí, aquí, intrigas, intrigas. Le dijimos enfoque, ¿vale? Y... Facción peligrosa. Estoy tocando mucho la polla. Me salto en el gel. Oye, me estoy tocando mucho la polla, ¿eh? Así estamos, de urgea encima de aquí. Lo que sabes es que no puedo unirse a una facción. Y contra mi señor no hay ninguno. Poder militar, ¿cuáles son? Unes cuatro miembros. Hombre, una de estas, a lo mejor en algún momento... Está su propio hijo. Ya en guerra, sí, sí. Su propio hijo, que está en guerra con él. Es verdad. Vale, a ver si ganamos esta guerra ya. Tu señor perdió la guerra con el conde Alvar. Esto está mal traducido, ¿vale? Tu señor ganó la guerra. Pero ese bug llega desde que salió el puto juego, ¿eh? Vale, lo tenemos casi. Invitación, conde Gómez. De cacería. Voy a pasar, pasa, 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 pasa. Las facciones, hermano, las facciones. Vamos a ver si terminamos ya esto. Bueno, aunque no han pasado decepciones sus numerosos intentos para ganarse. Mi favor, no puedo dejar de sentir irritación por el conde. ¿Quién es este? Conde Donato. ¿Por qué no me deja en paz? Que pierda cinco pinos sobre mí. Sí. Haremos esta guerra ya, tío. Que me van a putear los otros cabrones, tío. Al final, vale. Vale. De todo el reto, todo lo más prisionero, atrás de la serie de Maya. Vale. Imponemos exigencias. Imponemos exigencias. Perfecto. Acuerdo. Fuera. Fuera. Ha ganado prestigio porque hemos ganado. Y ahora sí que debería de destruir un ducado. Que debería de ser el de... Ducado de Navarra. Joder, es que esto es una movida, tío. A ver, la capital la vamos a mover ya a Barcelona, ¿vale? No me preguntes cómo se hacía porque no me acuerdo. Esto... Era aquí, ¿no? Esta era tu capital del señor Yo. Convertí Barcelona. En nueva capital. Ah, no me jodas, que no puedo. Porque lo solo puedo hacer una vez por vida. De por vida, ¿o qué? Diza... Capital de señores posesión del reino de la gobernante y su corte. Este título siempre es heredado por el heredero principal. La ocupación de la capital del señorío del enemigo durante una guerra otorga una puntuación bélica sin especial. Y a veces permite encarcelar a miembros de la familia del enemigo. Pero no me dice... Solo lo puedo trasladar una vez. Yo quiero convertir Barcelona en nueva capital. Hostia, no me jodas, tío. No me jodas. Bueno, lo primero es disolver el ejército y ya hemos ganado. Hostias, pues es una putada. Porque entonces yo tendría que deshacer Barcelona. Y yo no quiero deshacer Barcelona. Bueno, luego... Que no pasaría nada, pero joder. Perdida de dinero y de prestigio y de todo. Facción peligrosa ya, ya. Han pasado la línea. Se vienen, ¿eh? Se vienen. Y no tengo dinero yo para pagar nada. Vale. Guillermo, obispo sufragánio de Condesa María. Estuvo meses desenterrando tratados falsos e historias inventadas. Ahora Condesa María se atreve a actuar como si todos llevase unos derechos legítimos sobre el condado de Amaya. Mentira, todo es mentira. Es que esta quiere... Sí, sí. Una iniciación alangelical, me dice. Es que... No me jodas. Mi jefe de la caravana Virgil acude a mí con noticias sobre Gran Azaya por González. Me dice que ha localizado numerosos registros que atestiguan que González era más que un simple... Sin títulos. Que fue un ángel quien lo concedió a su derecho como gobernante del Ducado de Navarra. Este mensaje del cielo prometió que la Casa González gobernaría el Ducado de Navarra para siempre y haría cumplir la voluntad del Dios de la Tierra. El Dios de la Tierra. Aunque es una afirmación fantástica, sí considero que la gente lo crea. Nadie cuestionará mi dominio. Es cierto. 29% ganar piedad y 71% de que disminuya. No, es herético. Vamos a tener que hacer esta, pero ganar un montonazo de estrés, tío. Uf. Y ahora seguro que... ¿Esto es comida? ¿Una resultación? Seguro Emilia me apoya. Vale, me pierde. Perdemos un poco de estrés. Si sigues estresado durante cinco años, bla, bla, bla. Vale, sí, sí, menos mal que es mi amiga, mi mujer. Vamos a parar. Aquí que vas a pagar rescate. Claro que sí, aceptamos. A ver, ¿puedes exigir al Conde Gutiérrez? Dámelo. Vale, guay. No he impresionado, dice, me da igual. Se pueden crear títulos, lo sé. El epítema de la novedad de caballero necesita un sucesor digno, lo sé. Hombre, podríamos ahora, si acaso... De hecho, es a tu cabeza de fe. Tu cara de Akitani de Gascuña, pasando. Arpón Barcelona tiene poca durabilidad y control bajo en tres. Vale, ¿dónde tengo yo...? Hostia, no me jodas. Ah, sí, sí, en Zaragusta, vale. Pues ahora, ¿a quién? ¿Qué es lo siguiente, macho? Este cuando muera sí que se le hará parda, pero... Este va a heredar un montón, tío. También va a estar muy fuerte. No voy a poder realmente hacer una guerra de independencia. Seguir sacando el león. Pues eso, hay que ir pillando cositas de por aquí. Todo esto es del rey de... Ah, tío, ¿en serio que no puedo cambiar? Qué putada, tío. Que ya la he cambiado una vez, ¿no? La cambié la anterior, no sé, entiendo muy bien por qué. Tal del señorío. Granzaña González. Ver regimiento acantonado, regimientos acantonados, no sé qué. Vale, todo muchísimo a pasta. No puedo conceder la capital. Es que no me deja llegar aquí y decir... Barcelona, quiero que sea mi capital. Sí, sí, es que no me va a dejar, no me va a dejar. No me va a dejar, porque voy a tener que deshacer Barcelona, tío. Pero todos mis... Estos se van a cabrear mogollón y van a subir las facciones. Vale, mi mujer puede dejar ya de... De tener hijos, tronca. Te voy a tener que matar, porque... A que sí que matarte te matamos, ¿sabes? Pero es que esto va a ser una movida, que te cagas, ¿eh? Perra caja, puta peligroso es. Tirirí. Si busco alianzas, voy a perder lo que yo le diese a esta tía, entonces. A esta niña. De 13 años ya. A que siga, venga, va. Alejamiento de los tiempos y la gente cambian. A veces las personas más cercanas se convierten en extrañas. Duquejoputa peligroso. Mi amiga Condesa María Arias, hija del Yeti, sonríe con tristeza de asiento, que ya no existe en nuestra mitad cada vez. Así son las cosas. Condesa María ya no es mi amiga. Ella dará otra oportunidad a nuestra relación. Pero recuerda que todos los buenos momentos tienes de opinión sobre mí. Sí, porque vas allá, ¿eh? Que si no... La expansión de los puertos comerciales en Tarragona ha hecho que sea un próspero centro de comercio para los judíos en toda Iberia. En miembro de una importante familia comercial sefardí, ha estado trayendo a más de los suyos. Pronto será el corazón de la extensa red comercial judía en toda Iberia. Buen años perseguidos, no me jodas, tío. La cultura de sefardí es otro leo de ser el 100% y el gran desarrollo de la comunidad judía próspera. Un puesto de posesión 25, bueno. En Tarragona, ¿no? Tengo que hacerlo así. Qué gran desarrollo. Una mirada atenta, dice por aquí. Mi hija perra que ha parecido disfrutar mucho de nuestro último banquete. Lo que más le llamó la atención fueron las sofisticadas prendas y el olor reluciente que vio. Estas son las formas de poder gobernar un mundo. Las cosas codiciosas están muy bien. Pierdes diplomacia pero ganas mucho más pasta. Nada, nada, este, este. Dice, estuve buscando. Venga, adelante, ponlo. Ya tenemos derechos sobre león, igual deberíamos hacerlo. Una sombra sobre el rosellón. Cuando hice un paseo del condado de rosellón al principio parece agradable. Pero un vistazo más detenido revela algo tremendamente desagradable. Ha llegado la peste a esta villa. Shit. Sin pretensiones, ¿eh? La piel llena de bultos, de los enfermos es un rojo brillante y les duele al tocarla. Sudan aunque haga frío y tienen la mirada de los leprosos. Aunque las cifras siguen siendo bajas, cada vez más población empieza a mostrar estos síntomas y es solo cuestión de tiempo que se extienda más aún. El pueblo ya llama a esta afección forúnculos del reino de Castilla. Aunque puede que jamás llegue a la capital, proporcionar ayuda donde se necesita puede ser clave para mantener esta enfermedad. Que alguien haga algo de prestigio o llamada al médico. Han sido vulnerable a peste durante 10 años. Que haga lo que haga entre 15. Todos los condados con un desarrollo entre 15 y 20. O sea, todos. Porque están todos entre 15 y 20. Es exactamente lo mismo, tío. Que alguien haga algo. Recuerda borja pavones. Vale. Holy shit, man. Ya no es mi jefe de cazadores. Se acabó, ya no tengo. Se ha muerto. Antes o después tenía que morir. Vale, con la dirigente administración por parte de la infantamencia de las finanzas de mi casa. Hay más horas al final de este periodo de lo esperado. ¿Cuál sería la mejor forma de invertirlo, marido? Tu vasallo... Todo vasallo poderoso gana 20 opinión sobre ti. Gana 20 opinión sobre ti. Pues me interesa eso, eh. Viene de control cambiar en más 10. Gano Ateneo Desarrollo. Ateneo Desarrollo, perdón. Aumento las defensas. Oh, guardaremos por ahora. 175. Hostias. Hombre, el que ha adivinado los vasallos poderosos. Mira. Mira, mira, mira. Vasallos. Vasallos poderosos son siempre los primeros, si no me equivoco. Lo pone aquí, vale. Ya les caigo bien, no mira. Este es vasallo poderoso y no le caigo bien. Vasallo poderoso y no le caigo bien. Además este estaba metido en la facción esa. Vamos a hacer caerles bien, ¿vale? Me voy a quedar sin el dinero. Ahora las cosas pueden cambiar. Que sí, que sí, que sí. Y ahora, ¿eh? Qué gran torneo. No lo vamos a hacer. La capital de Mirbukus es verdaderamente prospera. Los campesinos son rollizos, están felices, son de lo más productivos. Los musulmanes trajeron un nuevo cultivo a sus tierras, el arroz. Es fácil de cultivar y alimenta bien a la gente. Me pregunto si este será parte de su éxito. No me importaría tener un campesinado más productivo. Debería plata arrozarse en mi propia capital, pero ¿por dónde empiezo? ¿El oro soltará la lengua Bukus? El arrozarse te da desarrollo, opinión popular, costa de reconstrucción de edificios. 80% que salga gratis. Vamos a intentar este. Sí, perfecto. Y vamos a parar un momento esto. Y hacen conde Carlos. ¿Qué hacería conde Carlos? Voy a ir, ¿eh? A quitarme estrés, tío. Coputilla ha escapado. Oh, no. Sí, que de segura volverá, pero... Y si no, voy cabalgando con coputilla a mirar. Oh, no. Seré paciente, tío. Un momento. Voy a aceptar la cacería conde Carlos. Unirse a la cacería. Necesitamos un nuevo jefe de caravanas. Son todos malísimos. Por aptitud. Hostia, que no tengo a nadie, tío. Necesitamos ya unirse a la cacería conde Carlos. No me jodas. No me jodas, tío. Un momento. Joder. Un momento. Actividades. No, perdón. Visiones. Rescendientes. Me gasto muchísimo prestigio. No voy a poder destruir al final el ducado y me van a joder. Me van a joder. ¿Cómo van las pestes? A ver. Es muy poquito. En Castilla, tres muertos nada más. No pasa nada. No voy a poder, tío. Vale. Adornos necesarios. Dicen por aquí. Si pude molestar un momento, mi señor. Comienza Gómez con un tono un poco adulador para mi gusto. No resultaría gran ayuda dar unos cuantos detalles más a gran hazaña por González. Cuanto más grandioso, mejor. Gómez me mira expectante. En mi mente empiezan a brotar algunas semillas de conspiración. No perderíamos nada por repasar la historia existente con detalles más vistosos. Pero sustituir esa parte de la historia por otra completamente distinta tiene sus ventajas. A ver, la primera opción. Estrés por la cara y ganó prestigio. Proto diplomacia y no pasa nada. Mente intriga en uno. Oh, disminuye la leyenda. Graza ya por González gana tolerante, fiable. Pierde siete de estrés porque es confiado. Venga, vamos a elegir esa. Por mucho que espere, joputilla no regresa. Cuando volvemos al espacio vacío al lado de mi caballo, hace que algo me dura por dentro. No, tío, me va a dar estrés al final esto. Vamos a... déjame ver. Es muy caro todo, tío. Poner a cacería y no sé qué más. Si me voy a una cacería, tengo que nombrar a uno de estos. No ha venido nadie, en serio. Prisionero, o sea, negociar liberación, rescatar. No me voy a unir. Va, un momentito. Consejo de mi señor, no. Mercenario, estoy mirando cositas. Se ha esperado un momento. Bueno, he estado mirando cositas. A ver, de todos mis cortesanos, tío, podemos imitar a unos cuantos de estos. Porque necesitamos a peña, tío. Son 135 y es viejete, además. Este es más joven. Quita. Imitar a este. Es un poco peor, pero 120. Vale. Y ahora, ya por mirarlo, ¿eh? No sé si... Es buena. Le nombramos. 20 pavos, dice que vale esto. Personalizar ruta. No, yo creo que con esto coste por 24. Venga. Así conseguimos bajar el estrés. Vale, dale, caña. Dice, cacería en comienzo incierto. Joder, me va a salir el conde Carlos. Pero es una cacería en Quipuzcoa. Y ha llegado la hora para que partamos. Y es el capaz de representar con orgullo la casa González. Y como mi salud está fallando, espero que esta cacería me ayude. Vale, muy bien. Está invitado, está... Vale, pronto. Venga, vamos rapidito. Dice, ahora. El Casio reúne la partida. ¿Cuándo sale? Vale, el sol sobre el campamento en las tierras altas cerca de Quipuzcoa. Los guardabosques locales han batido los alrededores en busca de huellas y rastros. Hay claramente un pequeño macho de corzo cerca, pero ningún rastro reciente de caza mayor. Al final, el conde Carlos hoy quiso cazar un corzo. Vale. Muy bien. Avanzo un poquito. Mi jefe de espías vino a verme con noticias gravísimas. Aunque aún no sabemos quién. Alguien pretende darle muerte a mi líder de la caravana. No me jodáis. Ah, ok. Sigamos. Los momentos del conde Carlos tiene que saber dónde está la guardia... La guardia de la bestia y los abrevaderos y pasos frecuentes de tal corzo. Nuestra afición se lo pienso un momento antes de aceptar que nos acerquemos sigilosamente a las bestias desprevenidas. De acuerdo. Y a ver qué ocurre. Gotoso hora del tratamiento. Joder. No hagas más de lo necesario con la gota. Me hice una pequeña ceremonia en mi nombre. Una vez que familia y mi entorno reunieron en el salón principal, mi sacerdote dio un sermón destacando mi virtud y benevolencia. La ceremonia terminó con una hora de oración en silencio. Buscamos a Jesús. No hizo nada para mejorar mi estado. De hecho, creo que estoy peor. Vale, hambre. No tengo la enfermedad grabados. Realización moderada de la salud. Verás tú ya al final. Tiene derecho sobre el hecato de taladapa. Muy bien. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, fuimos incapaces de acercarnos a la manada de corzos. Nos detectó cada vez que nos aproximamos. Huía. Alimenta ligeramente la experiencia de rasgo de caza. Vale, aumenta ligeramente. Ya está demasiado oscuro para continuar. Tenemos que admitir la derrota. Vale, no se puede ganar para siempre. Y tal vez podría persuadir. 50 de que salga bien o 50 de perder prestigio. Para impulsar la gran hazaña. Pero por ciento conseguir lo bueno. Venga. Primera acción. De verdad empezó a impulsar. Mira que bien ha salido bien. Y... ¿Qué pasa aquí? Dice. Parece que todo pudo ir mal. Vale, fue mal. Ya termina, ¿no? Y yo... Ah, me he quitado un poquito de estrés. Me ha venido muy bien, la verdad. Y finalizamos la cacería. Y ahora es por un momento. Y aumenta ligeramente la experiencia de cazador. Grandes levas, sin duda. Ya lo creemos. Vale, 3.800 no es tan grande. Nada mal, ¿eh? Como ejército está bastante poderoso. Ahora la movida es que... Estoy ganando bien de pasta. Y me molaría, no sé, si meter otro regimiento o qué. Bueno, este me lo vas a subir. Aumentar el tamaño de 5. Faltan 5. Ah, bueno, me falta pasta. Espera, te vas a ahorrar en paso. Este te afecta en menor medida. Bien. Gran girapaso. Es un estornudo de rey con Let's y gamer. Llegan más informes del condado de Girona. Mientras pide a media de foro un culo en el río Castilla. Sigue haciendo estragos. En Bernaldu, tras traerme personalmente la última de las misivas, golpea mi escritorio con la mano. El pueblo espera que realicemos algún acto para ayudarles, insiste. Él señalando el mensaje. Pero yo he visto esto antes. No tenemos más que purgar a algunos de los animales inmundos que han estado plagando la zona. Seguro que la infección no durará sin ellos. Bernaldu da un paso tras la... Pero espérate, ¿cómo está de mal la esta, tío? 35 muertos. Ojo, es de lo mejorcito que es un sarampión. Tampoco. Me debemos sacrificar a las ovejas. Purga desastrosa. A ver si seguro. Relucido vector de enfermedad. Muy complicado. Oh, que me dé más estrés. Me cago en la delgana. Súplicas ignorado durante 15 años. Piron del clero menos 15. Pierdes 20 de prestigio. Holy fucking shit. Esto es que va a salir mal, ¿eh? Va a salir muy mal. Ya veremos. A ver qué pasa. El chico de oro. Una mañana a punto de afrontar el día. Mi hijo, gran. Que es el futuro de oro. Gran, hijo puta peligroso. Se me acerca. Padre. Encontremos esto ayer como probábamos la Torre del Norte. Os lo debéis quedar. Me entrego una pequeña bolsa andrajosa. Tintinea de al moverla. Te lo agradezco. Son 75. Consérvalo. Invierte tu contenido. Gran Gonzalo. Gana 15 opiniones acerca de ti durante 10 años. Y esto ayudará enormemente al enfoque de educación y administración. Sí, sí. Vamos a hacer una administración. Yo creo que el siguiente. El siguiente personaje sí que lo quiere una administración. Y ya después de ese probablemente nos interese ya otra cosa. En plan... Pues no lo sé. Ya veremos. Pero intriga me gusta mucho. Jugar a la intriga y matar a todo Cristo. Podemos atacar León. De hecho... Vamos a poner otro en Asturias de Oviedo, por ejemplo. Un momentito. Vete aquí haciendo esto. Eh, perdón. Asturias de Oviedo, ¿vale? Y León Pagamuá. 900 y pico. Yo solito. Es que no me hace falta ni llamar a la liada al macho. Vamos a poner el ejército. Aquí. Vale. Vamos a declarar en la guerra a este señor. Declarar la guerra. Tus derechos. Vamos allá. Vale. Ya sé que lo puede hacer por choque de contienda y todo eso. La contienda. Pero es que no quiero que sea mi vasallo. Quiero que sea mío, ¿sabes? Además le caigo mal. Quiero que sea mío mío. Y yo dárselo ya a quien me dé a mí la puta gana. El ultra ejércitos. Todos aquí, ¿vale? 2.300. Lo siento por ti, amigo. Vale. Y esto... Estamos en... 56. Hostia, no para de subir, ¿eh? Y fíjate que solo son estos. Hostias, chaval. Vale, ya veremos. La gana de Gutiérrez puede unirse al derecho navarro sobre el condado de León como enemigo. Nada, me da igual. Tú lo voy a conocida por todo el mundo. ¡Hombre! 50% ya. Nada, esto es conquistarlo y ya mueren todos. Ahora es una conquista de un paseíto. Y tal. A ver qué pasa. ¿Cómo? Para hacer mi base al conde... O sea, más receptivo conmigo. Es verdad. Estamos intentando hacerle amiguito. Que ya está muy bien. Ya pasamos, tío. Cerebro y profesional. Mimamente ya me da igual un momento. Una conjura en la corte. Esto sin interés. A mi jefe de espías vino a contarme cierto descubrimiento. ¿Estás seguro de que mi base yo? El varón Jakue conspira contra mi jefe de la caravana, Guillem Yoda. ¿Quién es el traidor? Sí, hay que decirlo, ¿eh? El varón, ¿eh? Descubierto como agente en el asesinato contra Guillem. Sí, sí. Y tú, pídate 30 opiniones sobre mí. ¿Podríamos enchironar? Sí, enchirono. Acabo de... Ay, caño. Pero que esta no es la capital. Que la capital está aquí. Holy shit. Vamos. ¿Qué está pasando? Espérate. Adelante sí, pónmelo. Un momento, ¿eh? Una edad de forma de veribilidad inglesa a partir de cultura alcaldesa inglesa. Hostia, vale. Tira para acá, plis. Ahora sí, vale. ¿Cómo están por ahí arriba los ingleses y esta gente? Uy, Alba se ha extendido, ¿eh? El reino de Alba se ha extendido bastante. Cada vez está ahí entre medias. En Inglaterra, pues bueno. Están más o menos como deberían. Vale, vale. ¡Hostias! Fuego de Condal de Valladolid. ¿Cómo que es fuego, eh? Fuego santo. Este pejano sufre convulsiones dolorosas, dolores de cabeza, náuseas y diarrea. Los espasmos involuntarios hacen que parezca que esté bailando. Holy shit. Tres muertes. Nada, pero la otra ya parece que ha terminado, ¿eh? La de Forunculos de esos de Castilla. Nada, vamos a terminar esto ya. Vale, rápido. 86. Venga, tío. Esto me vale mi dinero. Elecciones culturales. Bueno. Quizás harías bien en elegir algo que atraiga vuestros vasallos, mi señor rey. El consejo de Whistler reluce mientras reflexiona sobre qué ponerme para ese día. Pero la exuberancia se desvanece rápidamente cuando la realidad se impone. Si quiero ganarme el favor de mis súbditos, debo mostrarme ante ellos como desearían ver a su gobernante. Sin embargo, mi señorío contiene muchas culturas distintas. Mi atuendo podría complacer a otra alma asturleonesa como Martín. Pero alguien ajeno a este vínculo común compartido. Gerard, por ejemplo, lo tomaría como un símbolo de nuestras diferencias. Bah, este evento me parece un poco tonto. Representaré a mi pueblo. Impulsar granazaño, sé qué. Conde pierde Sormí. Conde Gerard. Todo va a ser de cultura catalana. Conde Gerard empieza a impulsar granazaño. Vale. Sí, prefiero ese. Sí, 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 sí. Ese. Casi el alcalde me da un poco más igual. Hola Martín, un sermón fogoso para todos los niños de la corte. Y aparentemente quedaron embelesados cuando leyó tan fervorosamente las escruturas. Mi hijo, gran. Un poco peligroso. Ahora parece convencido de que está destinado a la granazaña afirmando que Dios lo apoya sin discusión. Rasgo ambicioso es buenísimo. Claro que sí. Ferviente no me interesa. Y sádico tampoco. Vámonos. Sí, señor. Vale, ya hemos ganado. Otra misión más en esta ocasión de Al-Mansur. Ha extendido por Dockery cada vez más voces y empiezan a contarlos. Es una gran historia. ¿Es posible que haya alguna ventaja en unirse a la gente como Al-Mansur? ¿O tal vez algún beneficio material el sujeto de la leyenda Guillén siente un gran interés porque se difunda? Y ETA aquí, que también posee grandes cantidades de riqueza. Quizás escribir una respuesta daría frutos. El peso de mi palabra tendrá valor. Pierdo estrés. Esto te exigirá abandonar tu leyenda actual. No, 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 no. De impulsar matadragón. El rey Guillén. No, no, no. Impulsar, pero a cambio de una suma. Tu carta es bien recibida. La carta se decía en mal. El Emir pierde opinión sobre mí y gano estrés porque soy ambicioso. Pero esta, bueno, sé. Vuestra presente tiene mucho sentido. Por favor, aceptad este regalo en recompensa de vuestro... Vale, me dan 80. Siempre viene bien un momentito. Esto ya hemos ganado, imponemos exigencias, imponemos exigencias. De acuerdo. Y ahora lo que quiero hacer es coger... Porque Leon ahora es mío. Amaya. Y se lo vamos a dar... Se lo vamos a dar a... Alguien, no sé. Alguien que sea bueno. Bueno, remate un momentito. Que sea religión, catolicismo, no gobernante y cultura ibérica, por lo menos, herencia ibérica. Y ahora quiero que sea buena administración. O bueno en... Ah, buena administración. ¿Ya tengo dos de repente? ¿Y cuál es el otro carajo? Una varonía o algo a ser, eh. Eh... A ver, si yo cojo a un cualquiera de este mismo random... No le voy a dar nada, ¿vale? Pero... Conceder títulos... Aquí tendría que ver si tengo una varonía, eh. La varonía de Cea. Vale, vale. Es una segunda varonía. Pues la varonía de Cea, que es aquí de León. Es esta, ¿no? ¿Cuál es la buena? Esta es la buena, ¿no? Y esta es la segunda. Vale. Esta... Conceder a... Que sea bueno en militar. Este. El de Vizcaya es vasco. Concedamos títulos. Vale, perfecto. Eh, ok. 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 Ah, sí, sí. Así, sí. Así, sí. ¿Cómo va... Saragusta? Ah, Saragusta ya ha terminado. Hostias. La de señorío. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. 75% en Tarragona. 71% en Alto de Aragón. 0% en León. Vamos a Alto de Aragón, yo creo. Valiendo. Valiendo. Pinerinchi. Sí, por supuesto. Disolamos el ejército. Venga, guay. Ahí seguimos, poco a poco. El puto rey de Castilla. ¿Esta que la pasa? Ah, que tiene acciones esas que están bailando. Es que es imposible. Ha liado conmigo. Ha liado con Luis Alaporte. Que no es un adornadie. Ha liado con... Hostia, el rey de Alba. Son 5 mil y pico. Ha liado con este. Es que es fortísimo. Un momento, déjame ver. Rey de este. Línea de sucesión. Primero este, luego este. Luego sus nietos. Usurpar. Me dice que... Necesito 500 pavos. Solo tienes 9 de los 16 condados requeridos. No puedes usurpar el título del mismo nivel superior. Vale, vale, vale. No quiero usurpar. Sigue creciendo. Lo que necesito es más soldados. Vamos a hacer más tocho en mi ejército. Ponerlo más tochín. ¡Eh, eh, eh! Mayoría de edad de perraca. Sí, señor. Rasgo secretario ahorrativo. Vale. Y ahora... Pues no sé si casarte, como habíamos dicho antes, tío. Y darle títulos a ella. Puede ser. Creo que lo vamos a hacer, sí. Eh, a ver. Yo iba a... Aumentar. Aumentar 5. Y ahora, pues... Vamos a ver qué podemos añadir. Mientras el corazón son caros de cojones. Tengo aquí. Infantes ligero. Arqueros, vagoneles e infantes. Y caballeros. Pausa. Venga. No hay un regimiento de hombres... Ah, ya hemos llegado al límite... Hostias. No hay un regimiento de hombres de armas. Hostias. Pues estoy jodido. Es una mierda esto, eh. Es una mierda. Si acaso cambiar caballería por estos, que son más caros, pero... Uf, vaya mierda, tío. No hay mucho más que pueda hacer. Y esto... Sí. Pues nada. Seguir así poquito a poco. Compraré, pero no es ese precio. ¿Cómo? A ver, espera. En tiempos como estos es mejor desconfiar de cualquier olor extraño. Este, sin embargo, emana de un rincón de la plaza del mercado y es decididamente fragante. Decididamente fragante. Saquitos para todos, pero... Empleamos las mejores hierbas, las más frescas. El puesto del astuto mercader está repleto de diversas plantas aromáticas y él sostiene un saquito lleno de ellas en cada mano mientras pregona sus mercancías. Se fija en mí y me tiende una para que pruebe. Solo lo mejor de... Solo lo mejor, mi señor. Os mantendrá a salvo de la EPM, al fuego condado de Valladolid. Cojo el saquito de la mano que tendría y sí que parece que me tendría mejor una miasma. A ver. Pago pasta y me da seguido protector. No voy a pagar ni un puto... Esto no es salvar a nadie. Pobre, no pasa nada. Pagar dinero, pero bueno. Dame estrés. Vale, ya termina con jura a tu persona para dejar de influir a Sans. Vale. Uf. Nombrar a un regente desinteresado puede ayudar ahora a tu hijo y heredero gran si mueres demasiado pronto. No sé, yo lo que creo... Vamos a coger a mi hija. La voy a encontrar un cónyuge. Hostia, el rey de Francia como aliado estaría bien, ¿eh? Solo tiene seis mil. No está tan bien, ¿no? No está tan bien. Sobre el reino de... Valencia. Hombre, ¿será el rey de Valencia? Pero yo no podría. Porque me tendría que... No sé qué pasaría, tío. Tienes piedra suficiente de tu cabeza. Hostia. Arconato. ¿Qué es arconato? ¿Tienes piedra suficiente para la cabeza? Vea. Tío, vení un... Arconato de Valencia. ¿Qué es el puto arconato de Valencia? La filomena. Valencia. Ah, el ducado. Vale, vale. Hombre. Si tengo derecho como el rey... Y yo conquisto la corona, ¿qué pasaría? Mi independencia daría automáticamente, supongo. Un montonazo lo voy a pedir. Pedir derechos. A ver qué pasa. Solo por mirar qué pasa, ¿eh? Vale, demostrar eso a un gobernante digno. Vale, perfecto. Me dan derecho sobre el reino de... Entonces, si yo pongo aquí... Declarar la guerra sobre... Reclamación ibérica contra Valencia. He hecho que contienda tus derechos. Reino de Valencia. Declarar la guerra. Y dice aquí... De opinión, no sé qué. Recibación cultural. Ganas el título de disputado. Que sería el reino de Valencia. ¿Y me haría rey directamente? ¡Uh! 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 No sé qué pasaría. Si me independizaría automáticamente al ser rey. O no me dejaría ser rey. Creo que sí. Porque dice que lo gano el reino de Valencia. Y si gano el título de rey, me convierto en rey. Entonces sí que me he puesto fuerte, ¿sabes? ¡Uh! ¡Lala! Te voy a declarar la guerra, amiga. Además, voy a llamar aliados. Vamos a hacer la guerra de... Que quiero ganar. Tirorí. Que me convierto en rey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y esta es católica. Es sorda. No es sardo. Vaya, pero... Yo creo que sí, ¿eh? Declarar la guerra sería mía... Mi, mi... Ya sería... Vasalla mía. Declarar la guerra, amiga. Con la puta. Mis derechos. O sea, el reino de Valencia. Tienes tú también que conquistar, pero... Vale. Necesitas al menos seleccionar un derecho al título, este. Sí, 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 sí. Pide 25 opinión sobre mí. ¿Cómo la caigo ya? Está ya mal del título. La caigo extremadamente. Y aceptación cultural, pero... Pues tronco declara la guerra, queda. Gente, 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 ¿eh? Recrutar todos aquí. Puedes usar el decisivo de restablecer galardones. Llamar al duque. Vale. Un galardón, vale dinero. Así que se puede casar. Pedir rescate por este. Vale. Gente, esto se pone súper interesante. Vamos primero a ver si podemos acabar con su ejército, ¿vale? Excelente. Ya se viene, sí, sí, sí. Mira, están ahí, están ahí, están ahí. Vamos a por ellos. Tía Paz a la goza. Un estilo de vida de administración. Perfecto. Tirania mensual de 015. Oye, pues... Y fuerza conjura para aprender el idioma. Un poquito. Comenta el tamaño de la guarnición, no está nada mal. Ahora, en un tiempo de guerra. Va. Y ahí vienen mis compis. Buah. Vas a morir. No, ya se ven, puto. Pues me tiro para Valencia. O te voy a perseguir por todo el mundo. Ya para Kun. Las montañas quiere, ¿eh? Bueno, vamos todos juntos. Te pillamos. Vale, bien. Ya está. Le reventamos el ejército y ahora a conquistar. Voy a la capital del Tirón a ver si hay suerte. Pillamos a la reina. Y se acaba rápido. Me gasto menos dinero. Pero me puedo convertir en rey hoy, ¿eh? La plaga de viruela del reino de Francia ha arrasado el pueblo de Guipuzcoa. Mi invitada Odierne me informa de que el comercio local se ha secado completamente y que la gente se abandona a sus hogares y en las calles, esperando la llamada a la muerte. Bueno, vale la pena intentarlo. Bueno, no puedo perder tanta pasta. A ver. Me tiene culpa a la peste de la miasma y rodea a los muertos y moribundos y propone contrarrestarla con un extenso campo de narcisos que haría mucho para disipar. Qué desperdicia de oro, literal. Miasma descontrolada, en serio. De aquí viene control y opinión popular. Nada, nada. Es que realmente sabemos que no va a hacer nada con la enfermedad. Allí llegamos. Reventamos. Reventados. Vale. Y ahora vamos a coger nuestro ejército Ponce. Se ha unido a la corte. Muy bien. Tira a capital. A Valencia. Y vamos a ver cómo podemos hacer esto rápido, tío. Vale. Uh, polvos somos y en polvo nos convertiremos. Al fin la plaga ha abandonado el señoría y debemos tomar esto como una oportunidad para alzarnos del caos que dejó a su paso. Ahora emergeremos de los restos del viejo mundo. Ha llegado el momento de empezar a pensar en el nuevo, ¿vale? Perder 55 y todo condado que fuera infectado en los últimos 10 años. Recuperación de enfermedad. Desarrollo más 2. Recuperación de enfermedad menor durante 5 años. No, no. Vamos a coger este pago. Pago, pago. Mira, y este está persiguiendo a los otros. Está de puta madre porque vamos a ir conquistando. Guau, qué bueno. Qué bueno, qué bueno rollo. Sí que no lo hacemos, ¿eh? Un tema digno, obviamente. Se espera que hable de la buena historia de Matadragón. Fedecita esta sobremanera. Vale, esto es sobre la del rey, ¿eh? Nobles y prebellos, pero igual a su virtuosa personalidad. Y ciertamente no ha dejado de llegar a mis oídos. Prestigio, pierdo estrés y principios de piedad. Un momento. Un puesto de posesión. ¿Puedo aprender algo de él? Y viene a lo de prín sobre mí, a lo de prín... Todo va a ser fervoroso. No me voy a quedar con el prestigio. Hemos ganado la guerra, gente. Espera, espera. Espera, que esto podría significar... Esto podría significar... Espera, espera, espera. Desde los confines de lo más profundo de la península ibérica. Imponemos exigencias. Y, hostia, ¿qué haces con el puto reino? La corte valenciano. Gente, 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 gente. Soy el puto rey de Valencia. El puto jodido rey de Valencia. El puto... Vamos, acabamos de joder al rey de Castilla, pero fuerte. Gente, soy hijo puta peligroso. Ahora eres rey, dice ahí. Sí, señor. Sí, señor. El puto rey de Valencia. Sí, señor. Sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleto a un barrio amado a beber. Como rey, tenéis nuevos deberes y responsabilidades. Ahora se espera que celebréis audiencia con regularidad, solucionando las disputas del señor y dejando que vuestros cortesanos formen parte de vuestras rutinas diarias. Conde Mubarak de Tudera me mira con severidad casi como si me sermoneara. Tal vez hay hasta algo de sorpresa en su mirada. Conde Mubarak de Tudera empieza a desplegar un hermoso estandarte que porta el emblema de la Casa González. Una de las formas en que el mundo juzgará ahora a vuestro reinado es por como adornáis y cuidáis vuestra corte real. Me he tomado la libertad de mandar a hacer esto como regalo para señalar el inicio de vuestro mandato real. Joder, que lo tengo por poner, tío. Soy el puto rey de Valencia. Sí, señor. Bailar. Vale, pues contempla el nuevo rey. Vale, otros asuntos reclamados en mi atención. Puede ser gente del corte real más adelante. Más adelante, más adelante ahora mismo. Espera un momentito. Vale, gente. Vamos a ver. Soy la polla. Soy la polla. Disolver. Ya deberíamos de ir tranquilamente. Claro, pero todo esto es de esta tía que me odia. Y va a hacer una facción contra mí súper rápido. Y va a ser un poco doloroso. Pero soy el puto rey. Soy el puto rey. Esto ha subido a 5.572. Había los ocho. No sé qué elevas. Ha subido la posibilidad de... Sí, ya puedo crear más. Sí, sí, sí. 22. Holy mother of Jesus Christ. Me he convertido en rey. Mira, mira, mírame. 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 Y ahora el rey de Castilla cómo se ha quedado. Uh, ha bajado a 5.900. Ahora estamos muy, muy, muy igualados. Pues ahora se trata... Hombre, de primero de mantener lo que tenemos. Porque tenemos el problema... ¿Aquí quién hay? Esta tía no sé quién. Duquesa, albina, no sé qué. Y esta que la pasa. ¿Quién he puesto en el consejo? Ahora reharemos el consejo y veremos quiénes son más poderosos y quitarlos para hacerlos más contentos. Pero ahora... Futuro próximo es asentar lo que tenemos, ¿vale? Para que no nos la líen. Y ir comiendo la tostada a los musulmanes más rápido que lo de Castilla. Porque Castilla va rápido también. Entonces es ir más rápido. Que en algún momento la guerra va a ser con el rey de Castilla. Eso está claro. Y va a ser difícil. Entonces se trata de conseguir más rápido que ellos el territorio. Una guerra contra ellos ahora mismo yo no podría. La guerra se romperá la alianza. Solo voy a mirar mis derechos que son con Nado de Astro, por ejemplo, ¿vale? Él tiene 12.000 y yo 7.000 con aliados. Ahora es el momento de empezar a hacer alianzas fuertes con mis hijas. Casar con el rey de Francia y movidas de ese estilo. Porque vamos a necesitar mucha, mucha, mucha ayuda. De hecho, este sí que... Dar matrimonio con mi hija. Sí, me dice que aceptará ya. Ojo, ¿eh? Ojo. Están emparentados. ¡Estoy emparentado! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Este es un borrachín, ¿no? 38 años tiene. Ojo que ya la cosa... Pues el rey de Francia es un gran aliado. Son 6.000 y pico. Necesito grandes aliados. 3.000 y pico. Este es con gente jodida a todos, ¿eh? Mucho cuidadito. Y además estos me la van a liar. En cuanto puedan me la van a liar. Así es que tenemos cosas en el trono. Gente, dejamos aquí el episodio de hoy. Espero que os hayáis divertido. Ha sido un verdadero placer. Y nosotros nos vemos dentro un poquito con más, ¿eh? Cuidaros mucho. Hasta el próximo vídeo. Se despide el jodido rey de Valencia. Tío, os pongo esto. Tío, os pongo esto. Tío, os pongo esto. Tío, os pongo esto.